Muchísimas gracias, Presidenta. Durante esta legislatura que ahora acabamos, vivimos la crisis sanitaria más importante que ha vivido Europa en un siglo. Confinamos a la población y se hibernó nuestras economías. Una dramática situación, pero que extrajemos algunas importantes lecciones. Primero, que el valor más preciado que tiene nuestra sociedad es la salud de nuestros ciudadanos. Segundo, que el mayor y más importante instrumento para diseñar políticas públicas es la ciencia. Y tercero, que probablemente el colectivo profesional que más tengamos que reconocer, escuchar y seguir sean los profesionales de la salud pública. Justamente eso es lo que hoy vamos a hacer con la nueva Directiva de Calidad del Aire, que va a establecer nuevos límites para la contaminación, que va a combatir la polución, que según la Agencia Europea del Medio Ambiente es la mayor amenaza medioambiental a la salud pública, que provoca 300.000 muertes directas e indirectas al año. Tenemos 6.319 muertes de niños menores de un año en los últimos 10 años en Europa directamente relacionadas con la polución. Una nueva ley ambiciosa, pero al mismo tiempo fruto de un acuerdo equilibrado con el Consejo, que permite flexibilidades, que monitoreará mejor, establecerá mejor la realidad de todo el territorio, que va a acompañar a las administraciones locales en su aplicación y en la implementación. Una nueva ley que va a proteger a la salud pública y a la salud de nuestros ciudadanos. Porque sabemos que el aire limpio no es solo un lujo, es sobre todo un derecho que debemos garantizar con esta nueva directiva. Por todo ello, os pido un masivo apoyo a esta directiva por el aire limpio. Muchas gracias.